Buenas tardes, es un placer estar aquí otra vez por quinto año, gracias al independiente y a Casimiro particularmente por impulsar este congreso. La temática de este año es la energía, pero en mi charla quería quizás dar un paso atrás y enfatizar y contextualizar la inteligencia artificial y también destacar el papel de Europa en el contexto de la inteligencia artificial y la visión de Europa. Por eso, antes de hablar de inteligencia artificial, creo que es fundamental que reflexionemos sobre algunos de los grandes retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI, porque son retos que no vamos a poder abordar sin la ayuda de la inteligencia artificial. Ese quizás es el mensaje más importante de mi ponencia. Retos como por ejemplo el envejecimiento de la población. Como sabéis, España es uno de los países más envejecidos del mundo y lo que antes era una pirámide poblacional, cada vez más se está convirtiendo en una pirámide invertida. Este reto no es solo un reto demográfico, sino que también es un reto económico, un reto social que tenemos que de alguna manera abordar. Además, vivimos en un mundo que tiene recursos limitados y si continuamos consumiendo a la velocidad a la que estamos consumiendo, pronto vamos a necesitar dos planetas Tierra de los que no disponemos. Dentro de estos recursos, además, no están distribuidos de manera homogénea. De hecho, en el siglo XXI estamos siendo testigos de una polarización en la acumulación de la riqueza. Por ejemplo, las 100 personas más ricas del planeta tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Y vivimos en un mundo que es la temática de este Congreso, con unas necesidades crecientes energéticas que además, en muchos casos, no son energías renovables, sino que se siguen utilizando fuentes de energía que tienen una grandísima huella de carbono. En consecuencia, vivimos en un mundo con un cambio climático, es innegable. Estamos ahora a 25 grados en noviembre aquí en Alicante. Las temperaturas medias del planeta están aumentando, en consecuencia, están aumentando los niveles de los mares y los océanos, así como la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales. Y vivimos además en un mundo que es susceptible a pandemias globales, como acabamos de vivir durante los últimos dos años y medio de nuestra vida. Mi primer mensaje es que para poder abordar estos retos necesitamos inteligencia artificial. Y por eso la inteligencia artificial es tan importante para la sociedad, pero también para el ser humano. Además, desde un punto de vista tecnológico, nos encontramos en un momento de grandes posibilidades. Vivimos en un mundo donde hay más del doble de móviles que de humanos. Y el móvil, de alguna manera, modula nuestra experiencia vital. Vamos a ver un concierto y no miramos al concierto, sino que lo estamos grabando con el móvil. O vamos a escuchar y a conocer a la primera y única candidata a la presidencia de los Estados Unidos y no la miramos a la cara, sino que nos estamos haciendo un selfie con ella. Pero esto no es un fenómeno solamente en países desarrollados, sino también en países en desarrollo, como ilustra esta foto que muestra a estos migrantes que levantan el móvil expectantes al cielo buscando cobertura. Pero más allá de los móviles, vivimos en un mundo donde cada vez más vamos a coexistir con coches autónomos, con robots sociales, donde ya interaccionamos en nuestro día a día con aplicaciones que están llenas de inteligencia artificial, sobre todo en nuestros smartphones. Un mundo en el que no tendremos que ser astronautas profesionales para poder ir al espacio. Un mundo donde ya le hablamos a nuestros altavoces inteligentes y nos entienden gracias a la inteligencia artificial. No tienen teclado, no tienen pantalla, simplemente nos escuchan y nos entienden. Algo que formaba parte de la ciencia ficción hace tan solo 15 años. Un mundo con ciudades inteligentes, con impresoras en tres dimensiones, con cantidades ingentes de datos que generamos en la ciencia y que solo podemos dar sentido y entender con algoritmos de inteligencia artificial. Y un mundo donde cada vez más nosotros, el Homo Sapiens, nos estamos aumentando con tecnología. Ahora probablemente la llevamos puesta, pero dentro de poco estará embebida en nuestros cuerpos. Vivimos un mundo donde de los cinco países más poblados, tres son países digitales que no existían hace 15 años. Facebook, WhatsApp e Instagram. Países que además están gobernados por un mismo presidente no elegido democráticamente. Vivimos en un mundo donde no solamente nosotros los humanos estamos conectados, sino que cada vez más los objetos del día a día están conectados en el Internet de las cosas. Donde hay miles de millones de dispositivos conectados en el planeta, generando cantidades ingentes de datos. Y una de las oportunidades inmensas que nos presentan es en el contexto de la energía, por ejemplo, con los smart meters y sistemas que puedan medir con una gran granularidad el consumo energético y así poderlo predecir con inteligencia artificial. De manera que en el año 2003 había tan solo 0,08 dispositivos conectados por persona en el planeta, en el 2020 superamos los 6,5 dispositivos. Esta ubicuidad de la tecnología genera cantidades ingentes de datos, lo que se conoce como Big Data, datos que son no estructurados, es decir, datos de sensores, imágenes, vídeos, audios, que por su volumen, pero también por sus características, por su variedad, por su diversidad, solo podemos entender, analizar y sacar partido utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y como no, vivimos en un mundo donde no solamente digitalmente no existen las barreras, sino también físicamente. Tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia y esta movilidad de hecho representa una vulnerabilidad como hemos experimentado durante la pandemia y es uno de los motivos por los que el coronavirus se ha extendido tan rápidamente. En suma, vivimos en una nueva revolución industrial que es la cuarta revolución industrial y de la misma manera que las revoluciones industriales anteriores está transformando profundamente la sociedad. Representa una unión íntima sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital y está impulsada por disciplinas como la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Pero dentro de la inteligencia artificial creo que es importante destacar un poco la perspectiva histórica. La inteligencia artificial existe desde los años 50, pero la cuarta revolución industrial está sucediendo ahora, no en los años 50. Y en parte es porque se ha producido un crecimiento exponencial de una de las dos grandes escuelas dentro de la inteligencia artificial. Históricamente, desde los años 50, ha habido dos maneras de pensamiento o dos escuelas para conseguir inteligencia artificial. La primera escuela, que se llama la escuela top-down o la escuela simbolicológica, es una escuela que parte de la siguiente observación. Los seres humanos tenemos mucho conocimiento, somos muy inteligentes. Si pudiésemos programar el conocimiento que tenemos en los ordenadores, utilizando símbolos y utilizar las leyes de la lógica para derivar conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base, podríamos conseguir inteligencia artificial. El ejemplo canónico de esta escuela son los sistemas expertos, de los que quizás han oído hablar y que representan, de hecho, la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90. La segunda escuela, que es la escuela a la que yo pertenezco y que es la escuela que realmente es relevante en el contexto del mundo actual, es la escuela bottom-up o la escuela conexionista. Y esta escuela parte de otra observación distinta, que es la siguiente. Los seres biológicos inteligentes aprenden a partir de datos, aprenden a partir de la experiencia, aprenden a partir de las interacciones con su entorno. Si queremos construir inteligencia artificial, deberíamos ser capaces de desarrollar e inventar algoritmos que también puedan aprender a partir de datos. El ejemplo canónico de esta escuela serían las redes neuronales. Y quería compartir con ustedes este artículo del New York Times, porque aunque ahora estemos hablando mucho de redes neuronales, no es un concepto en su origen moderno o contemporáneo. Las redes neuronales ya se propusieron desde los años 40. Este es un artículo del New York Times de 1958, donde hablan de un dispositivo inventado por la Armada Americana, que tenía la capacidad de aprender. Hace referencia al llamado perceptrón de Rosenblatt, que es el tipo de red neuronal más sencillo que hay. Y ya en los años 50 Rosenblatt decía, igual que los humanos, esta pequeñita red neuronal es capaz de aprender con la experiencia, al principio se equivoca, pero conforme va teniendo experiencia va mejorando. E incluso en los años 50, él se atrevió a aventurar, a decir, que perceptrones del futuro tendrían la capacidad de traducir de un idioma a otro o de reconocer caras, que es algo que efectivamente tenemos hoy en día. En este contexto, históricamente, desde los años 50, se ha producido una alternancia en la predominancia de una cierta escuela dentro de la inteligencia artificial. Desde sus comienzos hasta aproximadamente finales de los 90, la escuela simbólicológica era la escuela predominante. La gráfica lo que muestra es el número de publicaciones científicas en los congresos más vinculados con la escuela top-down o la escuela simbólicológica en la inteligencia artificial. Y como se puede observar, ha ido decayendo a lo largo del tiempo. Por contra, ha sucedido lo contrario con la escuela bottom-up o la escuela basada en el aprendizaje a partir de datos, como ilustra la gráfica roja, donde vemos el número de publicaciones científicas en los principales congresos conexionistas, los principales congresos donde se publican artículos basados en el aprendizaje a partir de datos, en machine learning y áreas relacionadas. Y vemos que ha experimentado un crecimiento exponencial. De manera que, si estamos ahora mismo en la cuarta revolución industrial y parte del motivo es la inteligencia artificial, en realidad son las técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje a partir de datos. Y en este contexto, he dicho que no vamos a sobrevivir sin la ayuda de la inteligencia artificial, he dicho que las técnicas que predominan en inteligencia artificial son las técnicas de aprendizaje a partir de datos o machine learning. En este contexto, ¿dónde está Europa? Y la triste realidad es que Europa no está. Hay una clara dominancia geográfica e institucional ahora mismo en inteligencia artificial. Geográficamente hay dos grandes polos, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y Asia, liderado por China. Podemos verlo en el contexto de la investigación, que es mi área, con algunos datos. Esto, por ejemplo, es el número de artículos científicos en algunos de los mejores congresos de inteligencia artificial del mundo. Y aquí está, la gráfica aparece por país. Vemos que hay una grandísima dominancia de Estados Unidos que tiene más de un orden de magnitud de artículos que muchos otros países del mundo. Y el segundo país es China. Pero si miramos institucionalmente, y esto es algo que no había sucedido antes y que no es positivo que suceda con ninguna disciplina, institucionalmente el liderazgo científico no está en las universidades o los centros de investigación, sino que está en un puñado de empresas tecnológicas, como ilustra esta gráfica. Aquí se muestra el número de publicaciones científicas en NeurIPS, que es uno de los mejores congresos del mundo de Machine Learning. En la última edición, que fue en persona antes de la pandemia, 2019, por institución. Y vemos que la institución con más artículos no es una gran universidad americana, como podríamos anticipar, sino Google, con más del doble de artículos de la segunda institución, que es MIT, Mi Alma Mater. Y si nos fijamos dónde están las instituciones europeas, vemos que quedan relegadas muy por debajo de las instituciones líderes. Esto es en el contexto de la investigación. En el contexto de la innovación, el número de patentes relacionadas con el Machine Learning o con la inteligencia artificial, de nuevo, dominan las empresas americanas y asiáticas. Y si vemos el uso y despliegue de la inteligencia artificial, por ejemplo, reflejado en la valoración de mercado de las empresas tecnológicas, porque, como acabo de decir, son las principales impulsoras de la inteligencia artificial, pues vemos una situación sin precedentes en la historia, donde hay una representación económica inmensa de las grandes empresas americanas, que están marcadas en color turquesa, las empresas asiáticas están marcadas en naranja y las empresas europeas están marcadas en amarillo, son muchísimo más pequeñas que los grandes gigantes americanos. En esta situación, donde necesitamos inteligencia artificial para abordar los grandes retos y donde Europa no está liderando, en el 2018, los propios investigadores europeos, que trabajamos en inteligencia artificial y específicamente en Machine Learning y en áreas relacionadas con el Machine Learning, nos movilizamos y decidimos crear ELIS. ELIS significa The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems. Y el objetivo de ELIS es contribuir a la soberanía tecnológica europea en inteligencia artificial. El foco de ELIS es el talento, específicamente el talento investigador excelente en inteligencia artificial. El talento que no está eligiendo quedarse en Europa, el talento que tiene muchas oportunidades y no elige como una oportunidad competitiva estar en Europa. Para ello ELIS lo que quiere es ofrecer unas condiciones que sean lo suficientemente competitivas como para poder atraer, retener y también educar la próxima generación de talento investigador excelente en Europa. Además, ELIS entiende que una de las fortalezas de Europa es su diversidad y entiende que habrá diferentes puntos en Europa que atraerán este talento excelente y se generarán una serie de ecosistemas regionales muy potentes alrededor de ese talento, pero con startups, con empresas, con instituciones que colaborarán y que florecerán. Y la idea de ELIS es conectar todos estos ecosistemas regionales potentes en una red que tenga la masa crítica suficiente como para poder ser competitivo en un escenario global. Y eso es básicamente el objetivo de ELIS Europa. ELIS tiene cuatro grandes pilares. El primer pilar son los programas paneuropeos de investigación. Hay un programa sobre el uso de la inteligencia artificial para modelar el clima y el planeta, que está relacionado con la temática de este congreso. Y hay llamadas competitivas para la creación de programas. La idea de los programas es identificar a los mejores investigadores de Europa, que sí que están en Europa, porque obviamente no todo el mundo se ha ido, para conectarlos y para ofrecer oportunidades de colaboración. Estos investigadores superan unos criterios de evaluación y tienen una etiqueta que se llama ELIS Fellow, si son investigadores senior distinguidos, y ELIS Scholar, si son investigadores junior distinguidos. El segundo pilar de ELIS es el talento joven. ELIS, con financiación de la Comisión Europea, tiene un programa de doctorado paneuropeo muy potente que busca el mejor talento del mundo para que venga a Europa a hacer su doctorado. Aquí en Alicante, por ejemplo, tenemos cinco estudiantes de doctorado de este programa. En tercer lugar, ELIS ha diseñado un concepto que es el concepto de unidades ELIS y de institutos ELIS. El objetivo último es que haya en Europa una red de institutos ELIS que estén reconocidos como los mejores lugares del mundo para hacer investigación en inteligencia artificial. Como esto es una visión muy ambiciosa y no va a suceder en el corto plazo, ELIS ha creado el concepto de unidad ELIS, donde una unidad ELIS es un grupo excelente de investigación que supera unos criterios de excelencia científica y que se compromete a contribuir con la misión y la visión de ELIS. Es decir, se compromete a crear un entorno de trabajo que sea competitivo para atraer y retener al talento excelente a nivel mundial. Y el cuarto pilar de ELIS son las relaciones con entidades que no sean académicas, con la Comisión Europea, con empresas, con startups y con fondos de capital riesgo. En este contexto ha habido cinco llamadas competitivas para la creación de unidades ELIS y ahora mismo hay 35 unidades ELIS en 14 países europeos e Israel, incluyendo la unidad ELIS que tenemos aquí en Alicante. Esta unidad es singular dentro de la red ELIS por dos motivos. En primer lugar, porque es la única unidad que tiene entidad jurídica propia como fundación de investigación. Y en segundo lugar, porque es la única unidad que tiene una temática clara, que es el uso de la inteligencia artificial para el bien social. Y por eso tiene el sobrenombre del Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad. ELIS Alicante tiene tres grandes áreas de investigación. En primer lugar, en la primera línea se llama Inteligencia Artificial para entendernos y es sobre el uso de técnicas de inteligencia artificial para modelar el comportamiento humano, tanto a nivel individual como a nivel agregado. Esta línea es muy relevante en el contexto de la crisis energética, porque, por ejemplo, si modelamos el comportamiento de las ciudades o de las personas o de las empresas, podemos predecir el consumo energético y adaptar mejor la gestión de la red. La segunda línea se llama Inteligencia Artificial con la que interaccionamos. Y aquí la idea es desarrollar sistemas interactivos inteligentes que tengan Inteligencia Artificial y que de alguna manera interaccionen y ayuden a las personas, como pueden ser asistentes personales. Y la tercera línea se llama Inteligencia Artificial en la que confiamos. El objetivo es abordar los retos éticos que nos plantea la Inteligencia Artificial y además estudiar el impacto social de la misma. Dentro de la primera línea, desde que se creó Elis Alicante hasta hace unos meses, el foco ha sido la primera línea y específicamente el uso de la Inteligencia Artificial en la lucha contra la pandemia. No sé si lo sabrán, pero durante dos años estuve liderando un equipo multidisciplinar de investigadores de toda la comunidad valenciana trabajando en ayudar a que la toma de decisiones públicas durante la pandemia estuviese basada en la evidencia y en el conocimiento científico a través del análisis de los datos con técnicas de Inteligencia Artificial. No tengo tiempo de explicar todo el detalle del proyecto, pero trabajamos en cuatro grandes áreas. En primer lugar, el modelado de la movilidad humana, porque obviamente si los humanos no nos movemos una enfermedad infecciosa que se transmite de humano a humano pues no se convierte en pandemia. En segundo lugar, el desarrollo de modelos computacionales que nos permitiesen predecir el número de casos de coronavirus no solo bajo la situación del momento, sino bajo posibles escenarios de distintas medidas de confinamiento para ayudar a la toma de decisiones públicas. En tercer lugar, el desarrollo de modelos predictivos usando técnicas de Inteligencia Artificial para predecir la ocupación hospitalaria en planta y en UCI. Y en cuarto lugar, una gran encuesta ciudadana que quizás han contestado que se llama COVID-19 Impact Survey y que nos ha servido de gran utilidad para entender el impacto de la pandemia en la vida de las personas. Estos son algunos de los ejemplos de las predicciones de nuestro modelo a las diferentes olas pandémicas. Y además, nos presentamos a una competición mundial en el uso de la inteligencia artificial para modelar la pandemia y resultamos los ganadores mundiales. Era el Ex-Prize Pandemic Response Challenge. Además, desde ELIS Alicante, junto con otras tres instituciones, acabamos de crear una red mundial que se llama Nexus en el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo sostenible. Y obviamente, uno de los conceptos o una de las áreas es la energía. Entonces, si tienen interés, les animo a que consideren unirse a esta gran red mundial. Y finalmente, quería también destacar algunas de las pinceladas de la tercera línea de investigación en ELIS Alicante, que es la línea relacionada con los retos éticos, porque es esta perspectiva ética una de las características que más distingue a Europa del resto de regiones del mundo. He comentado que el liderazgo en la inteligencia artificial está polarizado entre Norteamérica y Asia. Europa no solamente se ha quedado relegada, sino que además ha decidido que la inteligencia artificial europea tenga un alineamiento con los valores europeos. Y por eso, el concepto es conseguir una inteligencia artificial confiable o una inteligencia artificial responsable que respete siempre estos valores europeos de los que tan orgullosos nos sentimos los europeos y las europeas. En este contexto, en ELIS Alicante trabajamos para abordar algunos de los grandes retos que nos plantea la inteligencia artificial. Retos como, por ejemplo, la violación computacional de la privacidad utilizando algoritmos de inteligencia artificial, la discriminación y los sesgos algorítmicos, la falta de transparencia o la opacidad que tienen estos algoritmos muchas veces, la manipulación subliminal del comportamiento humano utilizando técnicas de inteligencia artificial, algo de lo que somos víctimas todos y todas los que estamos aquí. La falta de veracidad, es decir, la creación de contenido no veraz, inventado, imágenes, vídeos, audios, textos, utilizando técnicas de inteligencia artificial, lo que se conoce como deepfakes. La excesiva huella de carbono, algo totalmente relevante para este Congreso, porque aunque he dicho que no vamos a sobrevivir sin la ayuda de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial no es una disciplina neutra en el carbono. El consumo energético que requieren los sistemas actuales de inteligencia artificial en muchos casos es superior al consumo energético de muchos países del mundo. Y esto es algo que no nos podemos permitir. Y hay una línea entera de investigación sobre cómo conseguir modelos de inteligencia artificial que sean energéticamente sostenibles. La falta de diversidad, diversidad entendida como diversidad en la propia disciplina, donde somos aproximadamente tan solo un 10% de mujeres expertas en inteligencia artificial en el mundo, pero también diversidad en los algoritmos, que muchas veces nos estereotipan y dan lugar a lo que se conoce como cámaras de resonancia, filtros burbuja, que se piensa que en parte están contribuyendo a la polarización de la sociedad. La asimetría que tenemos, lo he contado con la polarización que tenemos ahora mismo con respecto a quién está dominando y quién tiene las capacidades para ser líderes en inteligencia artificial en el mundo. Y finalmente, la vulnerabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, porque al final es software y se les puede engañar. De hecho, hay una línea entera dentro de la inteligencia artificial que se conoce como inteligencia artificial adversarial, cuyo objetivo es engañar a los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, que detectan caras para que no detecten tu cara o que detectan coches para que no detecten tu coche y así no te pongan una multa, por ejemplo, de velocidad. Y concluyo con esta célebre frase del genial Stephen Hawking que dijo la inteligencia artificial seguramente será lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad. Y aprovecho para invitarles a que se unan a nuestra causa que es conseguir que sea lo mejor que nos ha pasado. Muchas gracias. Aplausos